Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melián y les comento. Samsung ha introducido el denominado modo reparación con el que la compañía busca proteger los datos de sus usuarios cuando estos envíen sus dispositivos a reparar a fin de evitar que los técnicos tengan acceso a esta información. La compañía anunció esta solución en un comunicado donde confirmó que presentará esta funcionalidad a través de actualizaciones de software de la serie Samsung Galaxy S21, un modo que planea expandir a otros modelos en el futuro. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melián y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles visita también nuestra página web www.hormigatv.com